Hola, hola, hola amigos y amigas, bienvenido nuevamente al canal, bienvenido a un nuevo episodio de la fase 12 de SnowRunner, el día de hoy vamos a terminar el contrato pendiente cierto que era el de los troncos, el contrato que se llama espacio relleno, vamos a, ya pude, pude recuperar el remolque de troncos, el remolque de troncos desde el umbral, cierto que he quedado atrapado en las ruedas traseras ahí con la barrera y gracias a la grúa grandota cierto del Kenwood 963, bueno no es del Kenwood pero la tengo instalada en él, lo pude levantar cierto de la parte trasera y sacarlo, ya me trasladé, cierto, todo el camino difícil hasta el garaje, cierto, que no está completo aquí en el mapa llanura y ahora nos vamos a ir al umbral, cierto, de del otro mapa, cierto, donde tenemos que ir a entregar estas cargas y se lo vamos a pasar el remolque al Aramatsu Forester que lo tengo ya en el umbral pero al otro lado obviamente para poder ya ir a entregar definitivamente estas cargas de troncos medianos para habilitar ese nuevo almacén ahí a un costado del puente Levadizo. Estos días no he podido grabar en realidad, no me ha sido fácil y por eso para no dejar todo parado grabé unos videos ciertos de Fermus sin relato pero ya entenderán que es para no perder el hilo y también para mostrarle el juego ese que ya últimamente, bueno hace tiempo ya que no tiene actualizaciones pero la verdad es que con la última que tuvo mejoró bastante, se ve muy bien el juego, tiene poquitos problemas así que para quienes consultan a veces por simuladores de buses, yo creo que de todos los que hay para consola ese es el mejor, lo único, el único detalle es que está sólo para la de nueva generación cierto que es PS5, Epox Serio y PC obviamente así que para que lo tengan en consideración ahí lamentablemente no está para nada, para PS4, Epox One y vámonos entonces al umbral cierto, para el mapa Pineland Bay y entregarle el remolque cierto al Aramatsu Cruzado Cruzado ¡Ahí está el Aramatsu eh! Con esta ahora Vamos a bajar, el remolque por aquí Vamos a usarlo a un lado con el Kenwood Y vamos a Acoplar el remarque tronco Ya Ahí estamos entonces Tenemos las tres cargas De troncos medianos Más la que tengo en el Pacific P12 Vamos a ver si esto Ir a entregar Definitivamente Estas cargas para poder habilitar El almacén Como les había comentado Aquí en este mapa Hay dos remolques de troncos medianos Que están abandonados En ciertos puntos cerca de una central Eléctrica Pero no los quise sacar Porque no sé si más adelante serán para otro trabajo Tal vez era justo para esto Pero no preferí asegurarme Y ir a recoger las cargas Pero ya vieron todos los problemas que tuvimos Así que Costó un poquito Pero ahora ya Si es que no pasa nada de que hasta el almacén Vamos a terminarlo sin problema Este paso aquí Es bastante complicado Es bastante complicado Es lamentable que Que hayan bloqueado tanto este camino Tiene un corrimiento ahí Que no Que al parecer no se saca Más tenemos Después El puente cierto Cortado Que tampoco parece que se repara Entonces al final Complicaron todo aquí No sé para qué tanto Tanto obstáculo va a poder Pasar por este camino Vamos a ver si Pasamos Vamos con harto peso O sea Llevamos remolque Mod decotronco Que voy a llevar dos cargas En el video anterior La primera parte de este contrato Todavía hay una pequeñita Disputa ahí O discusión Pero es sanamente cierto Con un suscriptor que Me decía que Que debería haber recogido Esos dos remolques Que están aquí En este mapa O bien Para hacer menos viaje Que utilizar Un remolque de plataforma Y cargar a los trocos Así sueltos Y una vez llegando al lugar Cierto estar Subirlo A los A remolque O a un camión Como este tipo Cierto Y La verdad es que Creo que es doble trabajo Obviamente Se van a A ahorrar Viajes Pero ustedes saben que Las grúas de tronco No son Tan fácil de utilizar Como las grúas de carga Así que Al final El tiempo que te ahorras En las vueltas Pues Cierto Lo pierdes ahí Cuando hay que cargar Los troncos En los vehículos Aparte que La carga de tronco No es llegar y tirarlos En el añadido Sino que hay que Acomodarlos Cierto De la forma que Que corresponde Para que se puedan apilar Si hay un tronco Que está Mal colocado No van a poder Apilar la carga Así que Por eso Hay que Ver Ahí todas las posibilidades Y hacer lo que más Le acomode No quiere decir Que yo esté En contra de De hacer esa pequeña Trampilla O truco Cierto De trasladar los troncos En plataforma Pero Prefiero hacerlo Como corresponde Cierto Que trasladar Los troncos En los En los añadidos Que nos entrega el juego Obviamente Aquí estamos utilizando Hace rato Ya que estoy utilizando Cierto Los dos mods De remol Que es El pack trailer Y el lock Pack trailer Pero son remol Que Que Parecen O son tan buenos Como los Parecidos Cierto A los originales Así que Para mi No hay ningún Problema Utilizarlo Y De cierta forma Igual Ahorran algo De De viaje Porque aquí Llevo dos Cargas de tronco En vez de De cierta Lleva una Me ahorro Un Un viaje O O tenés que llevar Un remol Que Con el Caestrante Pero bueno Son cosas Que ahí Cada uno Lo ve El juego Cada uno Lo juega A la forma Que Le acomode Y como Lo Decíamos ahí En los comentarios Con ese Suscriptor Lo que A él Le puede gustar A mí no A mí no A mí no me gusta A lo que a mí me gusta No le puede gustar Así En eso Siempre Van a haber Varios 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 puntos Entonces aquí Saliendo de este Puente Muy bonito Es esto que Al parecer Yo creo que Lo más probable Es que no se repare Tengo el Pacific P12 No tiene combustible Eso sí Así que Vamos a tener que Convidarle un poquito Para por último Alcanzar a llegar Al Al punto de entrega Que allá Pasando el puente Elevadiza Ahí está El almacén Aquí está el Pacific Así que Vamos a pasar Por el lado Vamos a Complicarle Combustible Un poquito Yo creo que con eso Alcanzo Para poder entregar Esa última carga De De Tronco Meriano Se enganchó Un segundo Alcanzo bueno como vieron ahí se me enganchó ahora el remolque con el Pacific si no, un problema de otro ahora este podría haberse evitado pero pasé muy cerca del camión así ya, vamos a ver si podemos pasar ahora ahí parece que se liberó si, ahora si vamos a pasar con cuidado aquí ahora para que no se me haya a volcar el remolque pasamos y nos vamos va al punto de entrega ahora sí que ya no vamos a tener problema porque todo el camino está en buen estado ya saben que el Aramatsu es un vehículo súper lento que hay que tenerle paciencia porque se van a demorar si o si en los traslados pero es un muy buen camión buena maquinaria para el barro así que por eso más que nada lo quise utilizar porque ya saben ustedes que aquí en estos mapas hay harto barro y hartos pantanos así que se necesitan vehículos que no tengan tantos problemas en el barro como lo tuvo el Pacific P12 un camión que se ha echado a perder bastante desde desde su inicio que era un camión no de los mejores pero era era más potente ahora se queda en todo el lado así que creo que no lo voy a utilizar más porque no va bien aquí y este es el almacén que vamos a habilitar vamos a ver que que carga nos va a entregar lo más probable es que sean tablones entregamos las tres primeras cargas vamos a sacar el camión de aquí vamos a dejar por aquí y nos vamos a cambiar ahora al Pacific voy a tomar una foto aquí porque creo que no tengo para este episodio y nos vamos Ahora vamos a activar la tracción, ya que no la necesitamos tanto aquí, para poder ahorrar un litrito de combustible. Aquí voy a sacar una foto igual, me gustan estos puentes, pero lamentablemente en noturno todos funcionan. Gracias por ver el video. Ahí dejó de sonar el motor, de que uno se cambia la cámara interior, deja de sonar. Y esto entregamos la última carga de troncos medianos. Ahí está. Dice residuo cero. Sí señor. A decir que los troncos han dado muchos problemas. Los trabajadores de la cerrería están destrozados, pero no quedaba otra. No quedaba otra. Las autoridades necesitaban reabastecer el almacén. El almacén está disponible, 1400 estrellas y 16.500 dólares. Y vemos que es lo que tenemos. Solamente tablones medianos, carga restante, dice 8 unidades. Así que la carga es limitada. Solamente se transformaron los troncos en tablones medianos, que seguramente los vamos a necesitar. Por eso aparecieron aquí. Entendiendo un poquito lo que dice el encabezado del contrato. Del contrato, al parecer sí, esos remolques había que traerlos para acá. Eran como lo que se estaba tratando de limpiar. Pero ya no los trajimos. Yo tal vez lo utilice o van a servir más adelante. Así que no me hago problema por eso. Así que eso, amigos, me despido. Prontamente estamos con otro, estaremos con otro capítulo aquí de la fase 12, que ya la tengo en un... Vamos a revisar el progreso. 20%. Así que de a poquito vamos avanzando. Hay harto trabajo. Son cuatro mapas gigantes, así que falta alto todavía. Así que eso, amigos, me despido. Un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Chau, chau.